El afiche de Vendimia que se conoció hoy, Silvia con los ganadores. Claro, recién lo estábamos compartiendo y ahora tenemos la palabra de los protagonistas, Silvia. Silvi, te escuchamos. Es así, queríamos contarles que Carolina Chicone y Fabricio de la Vega, ¿me escuchan? Fabricio de la Vega son los ganadores, es un equipo que presentó un sistema de afiches que ahora nos van a contar para lo que fue justamente este concurso para elegir los afiches, porque son tres los afiches que ganaron para la fiesta de la Vendimia. Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Súper contenta. Sí, muy feliz. Contanos de los afiches, porque son tres, me decías. Claro, es un sistema de tres gráficas que se van a ir componiendo una a otra en las distintas piezas a lo largo de todo lo que es Vendimia, ¿no? En las vías públicas, en todo lo que son redes sociales. Entonces, esas tres gráficas van a ir alternándose para formar todo lo que es el sistema. ¿Son similares las imágenes? Claro, tienen como el mismo lenguaje, pero estamos hablando porque el nombre de la fiesta es Juglares de Vendimia. Entonces, un poco representa, son tres personajes que representan a estos juglares. y bueno, uno puede ir viendo uno tras otro, ir como descubriendo distintas cosas en las distintas piezas gráficas. ¿Tienen, son abstractas o tienen distintos tipos de, o sea, una interpretación, por decirlo de alguna manera? No, son abstractas, son personajes donde aparece música, donde aparece vino, donde aparece montaña, donde aparece uva. Cada uno, esto es así, es como contar una película. Si la veo yo, la interpreto de una manera y si la veo yo... Claro, por eso te decía lo de que es abstracta, porque si bien se nota que hay figuras, por ahí alguno dice, es una hoja de parra, pero no... Exacto, exacto, sí, sí. Obviamente tiene que ver con Vendimia. Sí, todo Vendimia. Bueno, ¿cuántos se presentaron? Permiso. ¿Cuántos se presentaron al concurso? La convocatoria, nos comunicaron que fueron 11 propuestas las que se presentaron y bueno, nosotros fuimos la número 10 dentro de la orden de presentación, así que ya cuando quedamos con el 10 dijimos, bueno... ¿Cómo se enteraron? Nos llamaron por teléfono esta mañana, yo estaba... ¿Hoy mismo? Sí. ¡Qué alegría! Haciendo otras cosas y me llamaron por teléfono y de ahí a... Contame un poquito de la ficha, tenemos poco tiempo, pero ¿en qué se inspiraron? ¿O cómo es eso de trabajar de a dos? Porque a lo mejor a uno se le ocurre una cosa, a la otra otra. Bueno, nosotros somos matrimonio y los dos somos diseñadores gráficos. Se conocen muy bien. Nos conocemos muy bien, sabemos hasta dónde llega uno y hasta dónde llega el otro para no estar pisando o solapándonos. Y la idea fue de alguna forma presentarnos una vez más a este concurso que... ¿Muchas veces se presentaron? Nos presentamos... Sí, nos hemos presentado en reiteradas oportunidades. ...y el honor del año pasado de ganarlo y hasta ahora, este año, es la segunda vez. Muy bien, segunda vez con su vida. Así que estamos... No lo podemos... Estamos súper felices. Me alegro muchísimo. Chicos, sus afiches van a dar la vuelta al mundo. Oh, qué honor. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Es una alegría. ¿Qué más importante que son mendocinos? Sí, yo quiero aclarar una cosa. Yo soy sanjuanino, pero hace más de 20 años que vivo acá en Mendoza. Así que... ¿Y son los dos diseñadores gráficos? Sí, somos los dos diseñadores gráficos egresados de nuestra querida Universidad Nacional de Curo. Aman la vendimia, me imagino. Sí, sí, hemos trabajado... O sea, para nosotros la vendimia es como muy importante. Aparte de ser mendocinos, o sea, para un diseñador gráfico, formar parte de una vendimia en lo que sabemos hacer, o sea, en lo que nos dedicamos, la verdad que es una alegría muy grande. Un honor, seguramente. Muchas gracias. Felicitaciones de nuevo. Muchas gracias, chicos. Bueno, queríamos contarles quiénes son los elegidos, los ganadores, los creadores de los afiches que ustedes están viendo en pantalla, seguramente, y que van a dar la vuelta al mundo, sinceramente, porque son los que se utilizan justamente de cultura para promocionar nuestra gran fiesta de la vendimia. Y qué lindo que es vendimia, a mí me encanta. Así que, por supuesto, felices y orgullosos de estos mendocinos que crearon este hermoso afiche. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. A vos, Silvia, y a los chicos. A vos. Felicitaciones. Exacto. Tres veces elegidos.